Ávila en el debate anterior, primero hay 4.600 millones de pesos que se tomaron en forma no reintegrable del ente que supuestamente eran por una emergencia de obras y sin embargo esos 4.600 que hoy son 4.800 y son disponibles 10 o 11 meses después de haber sido aprobado, por lo tanto sería una opción válida poder utilizarlo hasta me atrevería a descartar esa opción si se me argumenta que con ese dinero se están usando los intereses que se usaron efectivamente, que antes pagaba mucho, hoy paga poco pero en definitiva utilizarlo no implicaría para el municipio y acá voy a hablar para el municipio porque las últimas versiones son que no se va a trasladar ese interés como dijo el subsecretario originalmente a los vecinos que en definitiva como quedó aprobada la ordenanza no sé qué es peor porque generalmente la tasa de los créditos o que pagan la tasa de los bonos generalmente es menor a la inflación, por lo tanto ahora que quedó ajustada la inflación me parece que van a terminar pagando más que esa tasa original ojalá Dios no lo permita y el país no se dispare porque realmente no sé de qué nos vamos a disfrazar con esa deuda que le acabamos de contraer a los vecinos volviendo al tema del proyecto, creemos que las alternativas son viables como dije, están los 4.600 millones, está la opción de esa financiación de ese aporte o de adelanto de fondos en 12 cuotas sin interés que no generaría ninguna pérdida económica para el municipio en lo cual en vez de recibir 1.600 millones por mes que es lo que está recibiendo hoy se le descontaría más o menos 200 millones de pesos que sería esa cuota y estaría recibiendo 1.400 millones sobrados pero si esa opción estuviese disponible y quiere mayor financiación está la opción de pedirlo en cuotas bueno, entró ahora el proyecto supuestamente para adquirir vehículos en esa metodología esa misma metodología se podría estar utilizando en este proyecto ¿qué es lo que más me preocupa de esto? que en definitiva vamos a suponer originalmente como dije, era un crédito que iba a sacar a 36 cuotas como dice, tasa barlar la tasa barlar es variable cuando nosotros hicimos el proyecto estaba en 43 hoy la imprimí para saber qué valor de referencia tenía para saber dónde estamos y me encuentro con que la tasa ya es de 41.06 ya tiene dos puntos más de que cuando hicimos el 7 de octubre este proyecto o sea que la tasa hoy anual que se aplicaría el crédito que solicite el ejecutivo sería de 45.0 C25 perdón, este aporte reintegrable escuché a algún funcionario en un medio decir que la tasa era de 3.75 es 3.75 sí, correcto es de 3.75 pero faltó decir la palabra mensual cuando multiplicamos por 12 Eureka 45% de una tasa ese 45% vamos a suponer como dije que el original eran 36 cuotas a esa tasa nos da aproximadamente 2.000 millones de interés si se hiciesen 24 esa cuota sería 1.275 millones de interés y la última que escuché que en realidad como digo todavía está por verse en este tercer capítulo se va a supuestamente sacar en 12 cuotas lo que da un interés hoy reitero esta tasa del 41 del Valdar más el 4 de aporte administrativo que establece el convenio estaría dando aproximadamente 620 millones de pesos en interés reitero sin ningún tipo de necesidad la cuota en 12 cuotas sería 250 millones en este caso contra 200 que se podría pagar si se tomase de la misma manera las mismas condiciones a través de Lenin tomando a 12 cuotas a Lenin pagamos 200 millones sin interés tomando a 12 cuotas en provincia vamos a pagar 250 millones de cuotas 50 millones más lo que va a dar 620 millones de interés sin ningún tipo de necesidad presión 1 2 3 6 6 20